Prueba los sonidos, con cariño Dos, dos, dos Jejei Ayayay Supergigantes del Perú Oye, el de la libresario De Cecilio Paldivia Para nuestros hermanos Que están todos nosotros Para mi quinta de boxa Del gusto Para mis amigos de Andahuaylas Ayacucho Con cariño E ínimos a bailar E ínimos a gozar Sonidos, Roy Stane Tufa Señoras y señores Damas y caballeros Dani Mendoza en el escenario Así es Oye, primera voz un poquito más Un saludo para toda la gente del Cusco Para mis guayquichas Claro Dani Hermosas Mujeres Así es Así como las bombones del folclor Dani Cecilio Valdivia Felicidades Felicidades de los años Cecilio Y ahora sí Aquí está Nuestro primer éxito de la noche Para ti San Juan de Libigancho Juan 26 Suena Suena Así señor Un saludo para Andresito Aventura Así es Con cariño Con cariño Dani Cuidámonos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Ay 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 Y vamos a Cusco Y vamos a Cusco A Diacucho Oye Y para las niñas Cisneros Así es Y la vamos arriba todos Arriba las mujeres Mujeres De aquí Lejos de tu lado Lejos de ti Para nunca volver Hoy Hoy Nunca ha pasado el tiempo Tú juraste y me olvidaste Y te habrás cansado de mi cariño De mi pobreza y mi humildad Siempre decí Y él se me de quererme La chica de todos hermanos Juraste amor Nunca separe Mi amor a salida Ahora Tu juraste pasado el tiempo Tú juraste y me olvidaste Y te habrás cansado de mi cariño De mi pobreza y mi humildad Y elegimos Así es Y nunca volveré Cecilio Maldivia Feliz aniversario Con cariño Es el gigante de América Dani Mendoza Diamante Guadalino Tú sabes Siempre con la botella Las chelas Arriba Botellas Arriba Y Amor Sur Miren De aquí Lejos de tu lado Lejos de ti Para nunca volver Ajudan a pasar el tiempo, tú juraste, me olvidaste Te habrás cansado de mi cariño, de mi pobreza y mi humildad Mañana cuando me manche, no vayas a andar llorando Recortarás mi cariño, recordarás de mi amor Así es Dani Mañana cuando me aleje, no vayas a andar sufrir Recortarás mi cariño, ya contarás de mi amor Y las manos arriba todos, bailando, bailando Gozando, gozando, gozando Con cariño Así es Sabotecita La guantina, chiquita bonita Bailando, bailando ¿Dónde están los ayacuchanos? Oye Ayacucho, 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 ayacucho Y el viceversario Cecilia Valdivia Yoselina Mendoza Super gigantes del Perú en el escenario Vamos, vamos, vamos ahí Se baila, se goza Se baila, se goza Cuando alguien así, se baila así, se goza así Oye Oye Cinturita bonita Cinturita La cinturita La cinturita Múvete, múvete 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 La cervecita Salud, salud Y yo me voy al Cusco Y no vamos allá Cucho, Dani Anda solo Oye Me voy al Cusco La gente hermosa en Cusco Te os ha hecho un Cusco Por Dios Para la fría Valdivia Oye Y la mano se arriba Ey, ey La mano se arriba Ey, ey La mano se arriba Ey, ey Eso Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta Los hermanos Agua Liliana Andrade España Madrid La gente La gente La gente La gente